Alfredo Michel de Radio Extremo están preparando una nueva fiesta de los 80 y 90, ¿no? Sí, hace... Buen día Mario, ¿cómo estás? Estamos preparando, estamos preparando así, la... Creo que la número 16 o 17, ¿no? Bueno, esta es la segunda del año, estamos con muchas ganas como siempre, ¿no? Como lo venimos haciendo de hace 5 años, ya es un clásico en Concordia, con el formato que propone siempre Radio Extremo, ¿no? Con toda la música de los 80 y los 90. Bueno, ¿qué prepararon para esta nueva oportunidad, teniendo en cuenta que ya llevan más de una decena? ¿Qué novedades tiene? Porque la música de los 80 y 90 ya no cambia, es siempre la misma. Sí. ¿Qué nuevo tiene preparación? Bueno, si te pones a pensar, no nos alcanza una noche para poner tanta música que hay, ¿no? Porque es casi inagotable. Hay muchísimo, hay muchísimo material. Ahora más que nada le estamos renovando un poco la música y tratar de traerla más para los 90. También en este caso se va a poner un poquito de música nueva, pero solo un poco como para darle un atractivo y tratar de empezar a sumar gente más joven, ¿no? Que ya vimos que se va arrimando, que está cambiando un poco la gente. Así que, bueno, ya es la segunda vez que lo vamos a hacer en Bonzo Club, un boliche céntrico, que es grande, que es cómodo, porque a la gente le gusta volver al boliche. Así que estamos con muchas ganas, estamos más que preparados y ya la gente ya sabe de lo que se trata esa fiesta. Bueno. Bueno, ¿qué es lo que prefiere más la gente que concurre? ¿La música de los 80 o 90? Y está, yo te diría que está mezclado, está repartido en partes iguales, tanto como los 80, los 90, la gente le gusta mucho, las dos. Y vos tenés que trazar un paralelo entre las dos décadas. ¿Cuál es la diferencia entre la música de los 80 y la de los 90? Es una buena pregunta. La música de los 80 fue toda una movida nueva, es más pop, es mucho más pop. Es un sonido muy diferente, muy dulce, muy agradable, con melodías, con estribillos pegadizos. Ya en los 90 el rock ya cambió un poco y también, sobre todo, empezó el nacimiento de la era electrónica, por así decir, ¿no? Está bien diferenciado los 80 de los 90. Bueno, por último, ¿dónde va a ser la fiesta y cuándo? Bueno, la fiesta va a ser el domingo 17 de noviembre en Bonzo Club, Urdina Rain 58, un lugar muy céntrico. Y bueno, los esperamos a todos porque va a ser una gran fiesta como lo fue la anterior. ¿Las invitaciones a Radio Extremo? Invitamos Radio Extremo, que este año va a cumplir 20 años, invita a toda la gente de Concordia. Y las entradas anticipadas las pueden conseguir en Aldo Lombardi, también en Pinturarias del Centro, en la esquina de Sarmiento Urdina Rain, Burlón Maderas, la Pría 978, y en la Púa, instrumentos musicales.